que quieren poner su voz así como fue Jale, ya vienen otros grupos más de rock y ahora vamos a invitar a una gran amiga de la casa, Fabiana Rojo que también se ha acercado voluntariamente aquí a esta plazoleta Belgrano para que nos cante alguna de sus canciones está en este momento viendo el tema de las pistas allá con el sonidista muchísimas gracias también al sonidista por acompañarnos y bueno, los chicos vamos a darle la bienvenida a algunos medios de prensa que están aquí presentes y les contamos a los que están del otro lado de la avenida que hay un sector para alimentos no perecederos, agua mineral hay otro sector donde hay pañales, ropa, calzado una cantidad de cosas que también vamos a seguir recibiendo durante la semana para los que no hayan podido hoy hacerse presente aquí que trajiste río verde que trajiste río verde que tendrás en esa piedra que en el fondo reverdece por lo verde parece ser por lo verde parece ser ese llanto de la piámata que en el cauce vuelve a crecer río verde, río verde, río verde, agua clara que se pierde río verde, río verde, vuelve a cada mi ser prometiste volver, dijiste que así podrías querer prometiste ser fiel, llámate para ir, amarte, juré río verde, río verde, agua clara que se pierde río verde, río verde, vuelve a cada mi ser Estamos organizando, bueno, el lema sería Pizolores junto por el pueblo que sería, bueno, por el inundado en Buenos Aires el evento surgió de toda la juventud, de todos los chicos obviamente con el apoyo del intendente Juan Pereira que es el presidente del partido la idea es hacer un evento acá en la plazoleta surgió hace dos días haciendo nada tuvimos reunión entre todos y lo bueno que está, por ejemplo, de estas bandas que están ahora tocando son cuatro, cinco bandas que van a estar y digamos, vinieron sin ningún interés y yo quiero apoyar quiero apoyar por estar al lado de la gente de los niños, de los adolescentes de los adultos, digamos, que tuvieron en Buenos Aires y nada, lo bueno que está que cuando llegamos a las tres de la tarde tres y cuarto ya me salieron a traer gente shopa, mercadería, agua la verdad que es muy bueno lo que estamos viendo y bueno, el apoyo de todos nosotros y de ustedes también, que eso nos da fuerza para salir Bueno, pudieron, ya estamos observando nosotros algunas bolsas, ropa, mercadería, juntar bastantes cosas Sí, la verdad que estamos muy agradecidos y sorprendidos bueno, no dudábamos de la solidaridad de la gente de Villa Dolores así que vamos a estar hasta tarde recolectando así que el que no vino está a tiempo de traer y colaborar Bueno, ¿hay tiempo después de lo que va a ser este evento de también acercar cosas para que ustedes puedan enviar? Sí, sí, hay tiempo nos pueden mandar algún mensaje de texto o al Face de la Juventud lo mismo pueden contactarse con Pichiquiroga en la municipalidad y nosotros vamos a retirarlo creemos que el lunes o martes más tarde ya vamos a mandar las cosas a Buenos Aires porque, bueno, allá lo necesitan urgente Nuestro país ha sido muy solidario y creo que Villa Dolores está haciendo lo suyo también Exactamente mira, estamos muy, muy orgullosos de toda la gente de Dolores porque sea de la nada porque esto lo organizamos como decía Pichi dos o tres días y mira todas las cosas que tenemos hay del partido de lo que es Constitución Forja hay de gente que ha mandado de Jujuy de todos lados de Rosario de Chío Cuarto o sea, todo el país está ahora apoyando ayudando a los necesitados a los inundados de Buenos Aires Bueno, ¿cómo hacen ustedes después para acercar todas estas cosas? Bueno, nosotros tenemos el presidente del partido digamos que es Gustavo López que está en Buenos Aires hay la casa y la sede digamos de la Constitución Forja también está el presidente de la juventud que es Homero Simen estuvimos en una charla con ellos el viernes a la tarde justamente ayer también y la verdad que ellos mandan digamos el transporte para que para que se retiran o si no nosotros buscamos la manera de lláselo pero eso digamos seguro que va a ir nosotros lo que vamos a hacer por ejemplo es sacar una foto cuando se sale de acá para que vean digamos para que piensen digamos para que no tenga dudas la gente de Ville Dolores y la gente que vino a traer las cosas que crean digamos que esto viaja a Buenos Aires y bueno y cuando llega allá obviamente que se vamos vamos a sacar otra foto para que pero seguro seguro llega a Buenos Aires a la ciudad de El Plata también así que a toda la gente lo ve